Bienvenido a una prueba de que el espacio nulo una matriz es un subespacio. Para empezar, deja que H sea una matriz m por n. Entonces el espacio nulo de la es un conjunto de todos los vectores, x en rn, tal que la matriz a veces vector x es igual al vector cero. Y hay varias maneras de denotar el espacio nulo de una matriz que se muestra aquí. El espacio nulo de la es un subespacio de rn. Para demostrarlo, primero debemos mostrar que el espacio nulo de la es un subconjunto de rn. Por definición, el nulo space of a es un subconjunto de rn. Dado que el espacio nulo es un conjunto de todos los vectores en rn, de modo que la matriz a veces vector x es igual al vector cero. Así que a partir de aquí, en orden para demostrar que el espacio nulo es un subespacio de rn, necesitamos satisfacer los axiomas subespaciales, de los cuales hay tres. Número 1, el vector cero de rn está en el subconjunto. Número 2, el subconjunto está cerrado por adición. Y número 3, el subconjunto se cierra por multiplicación escalar. Comencemos probando que el espacio nulo contiene el vector cero. Desde la matriz a por vector cero es igual al vector cero, sabemos que el vector cero debe estar en el espacio nulo de la número 2 que muestran que el espacio nulo está cerrado en la adición, lo que significa que si los vectores, u y v, están en el espacio nulo de la, entonces la suma de los vectores, u y v, también debe estar en el espacio nulo de la. Así que si dejamos vectores, u y v, estar en el espacio nulo de la, sabemos a veces vector u. Es igual al vector cero. Y sabemos a time vector v es igual al vector cero. Y ahora, si consideramos matriz a veces la suma de los vectores, u y v, esto es igual a la matriz a por el vector u. Plus a time vector v, donde sabemos que estos dos productos son iguales a los vectores cero, y la suma de dos vectores cero es igual al vector cero, que muestra la suma de los vectores, u y v, está en el espacio nulo de la y. Finalmente, necesitamos para mostrar que el lugar nulo está cerca bajo la multiplicación escalar, lo que significa que si el vector u está en el espacio nulo de la y c es cualquier número real. Entonces c veces vector u es en el espacio nulo de a bueno, sabemos que a veces el vector u es igual al vector cero. Y ahora, si consideramos a veces el producto de c y el vector u, podemos reescribir esto como c matriz de tiempos a vectores u. Y sabemos un vector de veces u es igual al vector cero, así que escribiste el vector cero es igual al vector cero. Y por lo tanto, c vectores u está en el espacio nulo de la, lo que demuestra que está en espacio nulo de a es un subespacio de rn. En la siguiente lección sobre espacio nulo, determinaremos cómo verificar para ver si un vector dado está en un espacio nulo en una matriz, cómo encontrar la expansión conjunto de un espacio nulo, y también cómo encontrar un base para un espacio nulo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. Gracias.